Gracias por seguir con nosotros en Buen Día. Esta mañana queremos mostrarles lindas opciones de vestidos casuales que les pueden servir para más de una ocasión. Así que hoy nos acompaña la asesora de imagen Sharon Mora para mostrarnos esto que les acabo de mencionar. Buenos días, Sharon. Hola, Thais, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos con este tema tan bonito porque ahora estábamos antes del corte viendo lo que Randal decía y es cierto, ¿verdad? ¿Vestidos casuales? ¿Cómo combinarlos? Y además elegir los colores adecuados. Correcto, como siempre es muy importante el autoconocimiento, ver qué colores nos favorecen, qué cortes, qué tipo de escote, el largo. En realidad lo que son los vestidos casuales no siguen una norma tan rígida como otro tipo de códigos de vestimenta como lo que son etiqueta o lo que es, por ejemplo, de gala. Pero realmente eso más bien nos ayuda porque lo hace muy rico y muy, muy variado. Y vamos a ver varias opciones por acá que yo sé que les van a encantar. ¿Para qué? Para que, bueno, podamos nosotros seleccionar el que más nos favorezca, que nos ayude a resaltar aquellas cositas que más nos gustan de nuestro cuerpo. Y por supuesto a disimular aquellas otras que tal vez nosotras queremos como ocultar un poquitito para sentirnos muchísimo más cómodas. Lo importante siempre es encontrar un vestido que nosotros podamos usarlo y que como siempre ellos tienen su propio lenguaje, entonces exprese lo que nosotras realmente queremos. En este caso la modelo está utilizando este en línea A que trae un escote en la espalda, lo podemos utilizar para actividades en la mañana, incluso en la tarde. Y por qué no le podemos agregar una jacket de mezclilla en la noche, también lo podríamos utilizar perfectamente. Ahora Sharon, por ejemplo, si vamos a la noche a una actividad un poquito más, no sé, formal o verdad, ¿podríamos agregarle a este vestido unos botines negros tipo de licra y una jacket de cuero? Correcto, una jacket de cuero e incluso unas panties de esas negras bien fuertes también se verían muy bien. A pesar del estampado que era como floreadito. Exactamente, entonces este le va a dar realmente un tono totalmente distinto al que tiene. Ahorita vamos a ver este que es en forma de tubo o cilindro, se le conoce así, es un vestido muchísimo más al cuerpo como lo pueden ver y por supuesto pues este nos va a mostrar más nuestras curvas y la figura de la mujer. Entonces lo utilizan por supuesto mujeres que ese es su propósito, ¿verdad? Que se vean un poquitito más estilizadas, que se vean un poquitito más con su prenda al cuerpo. Nosotros lo combinamos con tenis porque queremos mostrar que los vestidos casuales nos dan también muchísima, nos abren un abanico de posibilidades para combinar el calzado. En este caso, pues bueno, le pusimos la jacket de mezclilla y en tenis perfectamente también lo podríamos usar con botines, perfectamente lo podríamos usar con zapatos flats, con algunas alpargatas también se vería súper bien. E incluso este tipo de vestido, si quisiéramos ponerlo un poquitito más formal, le podemos poner un blazer, unos zapatos estiletos y también lo vamos a poder utilizar, por ejemplo, para trabajar. ¿Un blazer de qué color, Rosado? Perfectamente le pondría uno azul, azul rey, ¿verdad? Para hacer una combinación de amarillo con azul rey que se ve espectacular. Otro bloque de color precioso. También como la combinación que estás usando vos, ¿verdad? Podríamos ponerle un blazer color fucsia que ahora está muy de tendencia, entonces sería como el inverso del que vos estás usando. Realmente los bloques de color se ven espectaculares e incluso como era un vestido liso, perfectamente un blazer estampado también hubiese podido usarse. Qué lindo, vean este vestido, me encanta porque es como de, no sé, ¿qué material es este? Eso es como un tipo de licra, es un tipo de licra fría, lo estamos combinando, bueno, igual con botines, perfectamente se podría utilizar con tenis. Ahora hay unas tenis que traen un poquitito de plataforma, entonces nos pueden ayudar a las mujeres que no son tan altas y quieran utilizar maxi vestidos para que lo puedan aprovechar. Entonces se utilizan ese tipo de tenis que traen un poco de plataforma y ya nos va a estilizar un poquitito más, ya no necesariamente tienen que ser esas tenis que son totalmente al piso. Este trae un gorrito, trae sus bolsitas, que bueno, yo soy amante de los vestidos con bolsitas. Entonces realmente acá hicimos como un outfit un poco monocromático, pero perfectamente podemos combinar con blanco, con negro, con otro tipo de colores que pueda darle un tono distinto al vestido. Bueno, está precioso y además el tono, ¿verdad? Que se puede utilizar, pienso que con variedad de zapatos y de colores. Ahora, los accesorios en este caso, como tiene este gorrito y las tiritas, un collar no sería la opción, sino más bien aretes. Exactamente, podemos utilizar unos aretes con volumen, bastantes pulseras que tengan bastantes, ahora que se utiliza usar así como dos, tres o cuatro pulseras en la mano, eso le daría muchísimo acento y va a combinar perfectamente con el vestido. Excelente, lindísimo, se veía. Vamos entonces con el siguiente, que también me parece que parece, no sé, como una tela fría, pero más como con algodoncito, ¿verdad? Exacto, es una tela muy fresca, pero esta es de algodón, igual trae bolsas y yo creo que este es uno como de los preferidos en lo que son vestidos casuales, porque son vestidos realmente que podemos andar muy cómodos, que es una de las principales características que tienen los vestidos casuales, que es la comodidad, la frescura y que también pues nosotros podemos ponernos muy creativas y dejar volar la imaginación. En este caso igual, lo vamos a utilizar con tenis, pero perfectamente con unos botines, se vería espectacular y pues bueno, la modelo realmente también le podría agregar, le podríamos agregar una jacket de mezclilla, le podríamos agregar accesorios, ¿para qué? Para darle un poquito de acento, porque este es un color liso, ¿verdad? Entonces podríamos darle mucho acento con los accesorios y jugar con esas otras prendas. Este tipo de vestido favorece a las mujeres que quieren tal vez ocultar un poquitito lo que es el bien, un vientre un poquitito agultado, ¿verdad? O qué sé yo, un poquito de rollitos, entonces realmente aparte de cómo es un vestido que prácticamente le va a todos los tipos de cuerpo. Excelente, se veía también, ahora es bastante cortito, entonces tal vez podría ser una opción de día. Claro, claro, y también lo podríamos utilizar dependiendo de la altura hasta de un lusón con un legging. Ajá, tenés toda la luz, alguien alto. Le podemos sacar muchísimo provecho en este caso. Sí, vamos entonces con este otro tono y este vestido también. Exactamente, este es un color vino, este trae como un, ese lacito, ese detalle que trae en la pierna, lo estamos combinando con lo que es unos botines en color camel para hacer esa combinación del color vino con camel que se ve muy bien. Este también tiene bolsita, no sé si, si Cris nos puede mostrar las bolsitas del vestido. Sí, ahí ve. Entonces, bueno, también trae sus bolsitas que es un detalle muy bonito. Este vestido que es un corte también recto, igual que el anterior, nos sirve para disimular un poquitito llantitas y el, y obviamente, digamos, no nos va a marcar muchísimo la figura, pero realmente nos va a ayudar a andar muy cómodos y, y por ejemplo, igual, se puede utilizar con unos estiletos, se podría utilizar con unos zapatos flats y se va a ver súper bien. Muy bien, gracias a la modelo, siempre nos acompaña. Se veía muy linda con ese tono, además que es bastante sobrio, ¿verdad? Incluso podemos combinarlo, como vos decías, no sé, incluso para actividades de noche, tarde, noche, que se ve muy, muy bonito. Bueno, vamos entonces de una vez a darle los contactos de Sharon Mora para que usted pueda contactarla y pueda hacer su pedido, o incluso algún tema que tenga, algunas consultas en cuanto a asesoría de imagen, ella les puede ayudar. Las redes sociales son Limón y Sal Boutique CR, Limón y Sal Boutique CR, ahí las puede encontrar. Y también al WhatsApp, el número de WhatsApp al que pueden hacer sus pedidos, 888-884-476. Ajá, exactamente, 888-884-476 y Limón y Sal Boutique CR, estamos en Instagram y en Facebook. Ok, ambas para que usted las pueda buscar. Gracias, Sharon, nos vemos pronto. Gracias a ustedes por la invitación. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.